A Miss Universe 2023 La nicaragüense Chinese Palacios, actual Miss Universo, se encuentra en Costa Rica Puedo decirte que Costa Rica me ha hecho sentir en mi hogar y estoy inmensamente agradecida por el recibimiento, el amor que me han brindado Es el primer país de Centroamérica que Palacios visita desde que en noviembre de 2023 ganó el certamen de belleza más importante del planeta Este triunfo, aparte de ser de mi bella tierra de helados y volcanes es de ustedes, es de Panamá, también de Panamá, también de Honduras, también del Salvador y Guatemala Decenas de nicaragüenses residentes en Costa Rica recibieron a Chinese en el aeropuerto Juan Santa María Yacer Bobadilla fue el único que logró acercarse a la reina Fue bastante sorprendente, no pensé que lo iba a lograr pero yo me propuse que ella me tenía que firmar la bandera y gracias a Dios se me dio Otros nicaragüenses, aunque no pudieron saludar a la compatriota, muestran su emoción por la visita de Miss Universo Hace mucho yo no me sentía tan orgullosa de Nicaragua como ella lo ha hecho O sea, ella nos ha representado súper bien Ella es un hecho real de que las mujeres podemos triunfar, podemos lograr nuestros objetivos Chinese ha postergado su regreso a Nicaragua desde que ganó el concurso En diciembre del año pasado el gobierno confijó la organización Miss Nicaragua Y a su directora Karen Celeberti no se le permitió ingresar al país Donaldo Hernández, Voz de América